El lado angelical vs. el lado siniestro de cada signo del Zodíaco Acuario, nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero. El lado angelical de este signo se da por sus acciones, ya que es lo que los define, y por este mismo medio un acuario nos demuestra todo su amor, en simples pero necesarias demostraciones, que serán suficientes para saber que están llenos de amor. Son un poco misteriosos y dan a entender sin querer que nada les importa, pero todo lo contrario, porque cuando sienten algo por alguien que en verdad aman, serán capaces de todo. Pero por su lado siniestro, también tienes que saber que Acuario sufre de impaciencia, sufre de falta de sentimientos, se pone de lo peor en situaciones de estrés, y su misma independencia o rebeldía los hace querer llevar la contraria a casi todo, y sumado a su gran intelecto los convierten automático en enemigos únicos, unos enemigos llenos de mucho ego, y toda su maldad está ligada en temas de venganza. Tienen un control de manipulación único entre todos los signos del Zodíaco. Pisces, nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. Por el lado angelical, podemos mencionar que los Pisces son de los signos más creyentes del amor, creen en las personas, creen en la naturaleza, son de carácter bondadosos, y sin duda, es su cualidad más firme. Si conoces a un Pisces, sabrás que aunque estando molestos con cualquier persona, serán capaces de brindar su ayuda, sin mirar el pasado, y todo gracias a su gran corazón. Pero, por su lado siniestro, no debemos dejarnos engañar por esa imagen tierna y tranquila de los Pisces, ya que a pesar de que son los signos más románticos y apegados a todas las leyes del amor, su estado de maldad se relaciona con un temperamento explosivo, y a un alto nivel creativo para poder pensar cosas malas, para soñar e imaginar toda la venganza desde el primer paso hasta el último. Y eso los convierte en personas muy peligrosas, porque cuando vibran de una manera negativa, son irreconocibles. Aries, nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril. Por el lado angelical, mencionaremos que Aries es un adicto a la verdad. Sí, puede que sea impulsivo, dramático y berrinchudo, pero para ellos la verdad significa todo. Un Aries muestra su carácter siempre con orgullo. Son desafiantes, protectores, defensores de las causas justas. Tienen un magnífico don de voz de mando, que los convierte en unos líderes de paz, un poco autoritarios, pero siempre en pro de la verdad. Pero, por su lado siniestro, pues comenzaremos diciendo que Aries es uno de los signos más dictatoriales que existen. Tienen un carácter tan explosivo y una maldad que les recorre por sus venas, que logra obtener el dominio de las masas, gracias a sus discursos hipnóticos. Un Aries esterco, celoso, dominante, mal creado, en algunos Aries malaspectados, hasta infieles. No olviden que el carnero de fuego tiene por cualidad principal y más demoníaca, su frialdad, ya que no manifiesta culpa de nada. Cuando vibran de forma negativa, su rabia no tiene límites, pero será de muy poca duración. Si tienes el valor de hacerlos enojar, debes asegurarte de estar muy lejos durante un tiempo, hasta que las cosas se relajen. Pero eso sí, que se calme rápido, no significa que no vivas en un infierno en este corto tiempo. Por esa razón, piénsalo dos veces antes de mentirles o fallarles, ya que para nada querrás desatar este infierno sobre ti. Tauro, nacido entre el 21 de abril y el 21 de mayo. En su lado angelical, Tauro es muy protector con sus seres amados, con esa personalidad transparente que enamora a cualquiera. Tauro es un signo que te brinda un nivel de confianza único, es un signo amante de la luz y de la paz, es un signo justo, un signo guerrero de la vida, que luchará de forma inalcanzable en todo lo que se proponga, aun si ven una mínima oportunidad de poder darle color a sus sueños. Cuando un Tauro hace el bien de forma descontrolada, o hace el bien ante alguien que no lo merece, por favor no lo llames terco, porque solo estará luchando solo por intentar brillar y poder iluminar a las demás personas que lo necesiten. Pero, por su lado siniestro, un dato muy frío, es que Tauro es el signo que más aparece en las listas del FBI. Su carácter temperamental y esta inteligencia aguda que poseen, los convierte en estrategas, en pensadores, en planificadores maestros, muy capaces de hacer una venganza perfecta, de forma solitaria y sin prueba alguna. Son muy insaciables en cuanto al dinero, y este en algunos casos los lleva a cometer fraudes y estafas. Los Tauro son muy orgullosos y rencorosos, no conocen el perdón. Este signo vibra con las masas, o sea, tiene un grado de liderazgo increíble y un control sobre ellas, muy misterioso, que los hace controlar todo lo que tocan. Géminis, nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio. Por la parte angelical de Géminis, podemos mencionar que les encanta ayudar a quienes de verdad lo necesitan, sin esperar nada a cambio. Géminis siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. La curiosidad que los caracteriza, los lleva a defender causas mundiales en pro de los seres humanos. Un Géminis es el más indicado para poder transmitir mensajes de solidaridad, porque la entienden en totalidad. Y eso sí, jamás verá su punto débil. Lo ocultan tan bien que pareciera que no tienen. Pero por su lado siniestro, no te asustes. Géminis es entre los signos más malvados de todo el Zodíaco. Aunque no aparezcan muchas personas bajo este signo en las listas del FBI, los dramas los convierten en unos maestros de la manipulación. Y solo con esto, pueden llegar a conseguir todo lo que deseen. Como unas expertas o expertos titiriteros, manejando los hilos de todo lo que quieren. Por ejemplo, si el hombre más poderoso y rico del mundo llegara a tener a una mujer Géminis a su lado, pues sería la mujer Géminis, la verdadera dueña de la riqueza y de todo su poderío, sin siquiera pedirlo. Así son las Géminis. Sus dos caras no representan falsedad alguna en la vida, no representan infidelidad, sino todo lo contrario. Representan inmortalidad e inmortalidad. Por eso, es uno de los signos más complejos de comprender y analizar, ya que tienen un humor tan cambiante, que nunca sabrás con qué te encontrarás, y hasta parecieran ser otra persona, en ciertos momentos del día. Cáncer. Nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio. Por el lado angelical, le podemos decir que cáncer es puro amor. El amor es su base para poder edificar su futuro. Sueñan con un mundo perfecto, un mundo donde todas las personas sean buenas. Es esta misma inocencia por la vida y sus deseos que los convierte en uno de los signos más puros del Zodíaco. Pero también, este es un arma de doble filo, ya que no entienden de deslealtades y mentiras, ni de traiciones ni de juegos sucios. Por esa razón, nunca juegues con ellos, o desatarás sin duda, una ola de tragedias a tu vida. Por su lado siniestro, aunque te parezca increíble, este signo que es el signo más amoroso del Zodíaco, de mirada dulce e inocente, encabeza los primeros puestos de los signos más peligrosos según la lista del FBI. Y ya sabrás por qué. Ya te imaginarás en qué crímenes está asociado, ya que son capaces de hacer lo que sea por amor o por celos. Sus cambios de humor y su sensibilidad extrema en ocasiones, puede llevarlos al límite sin retorno. Leo, nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Por su lado angelical, diremos que Leo es un signo fuerte mental y emocionalmente. Esto le da una imagen completa de ser protectores, de ser únicos. Son signos familiares, muy hogareños, y para ellos su familia, es lo más sagrado que tienen en este mundo. Buscarán siempre proteger y mantener cómodos y felices a toda su familia, sin importar el precio y lo que tengan que hacer. Su lado siniestro, la maldad de Leo proviene en gran escala de su mentalidad fuerte y consistente, que en conjunto de su inteligencia los convierte en otros signos de los más peligrosos de la Tierra, pues nacieron para ser líderes. No se conforman con menos en este mundo. El problema es que la mayoría de las veces, ese liderazgo es convertido en rebeldía, y esto los transforma en dictadores que construyen y revolucionan países enteros con pura psicología. Ya que no olvidemos, que los Leo pertenecen a los signos más inteligentes y manipuladores de todo el Zodíaco. Virgo, nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Por la parte angelical de Virgo, diremos pocas cosas, pero bastará para que sepas que son de las mejores personas que pueden existir. Son personas pacíficas, defensores del amor y muy antiguerra. Son románticos, felices, muy exigentes y disfrutan de todo lo bonito de la vida. Son independientes, solitarios, disfrutan del tiempo y es un signo con los que puedes tener uno de los mejores romances de todo el Zodíaco. Su lado siniestro, aunque Virgo parece un tanto tímido y de rostro sutil, que no te engañe, ya que su maldad los hace propensos al robo y al fraude electrónico. Robos que de lograrlo son milimétricamente calculados, sin rastro alguno. Nunca juzgues a un libro por su portada. Podría ser la frase que más se adapta a ellos. Muchos de los grandes robos del mundo se han dado por personas nacidas en estas fechas. Los astros califican a Virgo como un genio inconsciente, ya que prefieren vivir siempre una vida más libre, sin dependencia alguna. Libra. Nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Por su parte angelical, podemos decir que los Libras son buenos para poder escuchar los problemas de cualquiera. Y sin importar quién seas, te aconsejará y te ayudará a tomar la mejor decisión. Te dará muchas ideas para que así, puedas descubrir tu propia pasión en la vida. Son muy familiares, son muy hogareños, aman forjar una familia con unos valores sólidos y únicos. Son un poco fantasiosos, pero ese es su verdadero encanto. Pero, por su lado siniestro, los Libras son personas indecisas, inteligentes y creativas. Y a pesar de que son conocidos como unas personas justas, amables y pacientes, son los que más cometen crímenes según informes del FBI. Ya que desarrollan su propia maldad, cuando sienten que las demás personas se están aprovechando de sus buenas intenciones. Cuando sienten que se están aprovechando de ellos. Los Libras tienen una cara de ángeles, pero tienen una mente muy perversa, sumado a un carácter muy complejo. Uno de los placeres de Libra es seducir y luego desaparecer de la vida de las personas. Es sin duda un fetiche bastante siniestro en ellos. Scorpion Nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre. La parte angelical, podemos decir que Scorpion es un signo muy sentimental. Suelen estar siempre felices y suelen ser muy divertidos. Aunque tengan problemas internos, siempre te mostrarán su mejor cara para poder hacerte sentir bien de forma sincera. Ya que Scorpion es el signo que más se apega a la verdad y será capaz de poner sus manos al fuego por buscar siempre esa verdad. Pero por su lado siniestro, la mayoría de los criminales nacían en la vida. ¡Oh! ¡Oh! allerg Gracias por ver el video.